Ritual con granos de café. ¿Sabías que los granos de café pueden atraer dinero y energía positiva? Los granos de café son poderosos para la prosperidad. Coloca un recipiente con granos de café en tu hogar para atraer buena fortuna. Lleva unos granos de café en tu cartera para mantener un flujo constante de dinero. Usa granos de café en rituales para potenciar tus intenciones financieras. ¿Has probado este ritual? Comparte y comenta tus resultados.